El año pasado para enero, estoy cubriendo la nota en mi casa que también nos inundamos, esta vuelta volvimos a inundarnos, cada vez peor, cada vez más a nivel, son aguas servidas que salen de la cloaca porque no contamos con los pluviales correspondientes. Lo que nosotros vinimos a solicitar hoy es que el municipio apruebe de forma urgente la obra que se hizo en la licitación 27 y 17 de Desagües Pluviales y Cordón Cuneta de la calle Che Guevara, Sector 1. Ahora tuvimos la respuesta de que esto pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo es el que tiene que autorizar esta obra. Esperemos que no se demoren porque dentro de 15 días más tenemos lluvias de nuevo. No es que llueve extraordinariamente y nosotros nos inundamos, sino que llueven dos gotas y nosotros nos inundamos. Somos prácticamente siete vecinos que estamos inundados. En esta oportunidad ya colmaron, o sea, no fueron solamente los daños materiales que tenemos, sino ya son daños de salud. Por eso la urgencia de que hagan algo, más cuando hay una obra planteada desde el año 2017, desde el octubre, me parece, o noviembre del 2017. ¿Espera la autorización del Ejecutivo? Espera la autorización del municipio. Así que bueno, como yo ya les dije, no me importa la banda política o el partido político que sea, ni quienes sean, sino que sean un poco humanos, que se pongan la mano en el corazón y que piensen que los que vivimos ahí somos personas. O sea, no importa si son radicales, peronistas, la interna política que ellos tengan, que la arreglan en su interna política. Los elegimos para que nos defiendan, los elegimos para que nos guíen como comunidad. El municipio tiene que empezar a dar soluciones a todos los ciudadanos. En este sentido, hablaba usted de causas de salud que obviamente se dieron a consecuencia de estas lluvias y también de pérdidas materiales que, bueno, entendiendo por la cantidad de agua que ingresó en su casa, son importantes. Sí, tuve más de 30 centímetros de agua dentro de mi casa. Mis hijas fueron evacuadas recién a la una de la mañana por defensa civil. Las llevaron a otro domicilio. Estuvieron desde las 3 de la tarde hasta la una de la mañana respirando y pisando agua de cloaca. Ellas están con una bronquialitis viral y una gastronisteritis viral a causa del excremento aspirado. Todavía tengo olor a cloaca dentro de mi casa. Recién anoche pudieron dormir en sus habitaciones. Estuvieron durmiendo conmigo en el living porque no podíamos respirar del olor. Y ningún gobernante o político se acercó. En realidad tampoco me interesa. Tampoco me interesa que se acerquen porque el daño ya está hecho. Lo que a mí me interesa es que hagan la obra que corresponde, como corresponde y lo antes posible. Porque también esa obra se hace con dinero que manda Nación. Y si yo mal no recuerdo, esas mismas obras se nos van a cobrar a nosotros en futuros en impuestos. O sea, no te estoy pidiendo que me regales nada, sino empezá una obra y cobrá lo que tengamos que cobrar. Nosotros como vecinos necesitamos el pluvial. Habíamos decidido desistir del pavimento. Que no queríamos el pavimento, pero que queríamos el pluvial. Resulta que el proyecto incluye todo. Entonces, se incluye todo. En una oportunidad también dijimos que queremos el cordón cuneta. Pensando que el cordón cuneta lo iba a solucionar. Nosotros ponemos el cemento, nosotros ponemos los materiales. Díganos qué necesitan. Nada, no tenemos respuesta. Hace más de tres años que estamos viviendo. Yo hace seis años que vivo ahí y es la tercera inundación que tengo.